¿Sabes lo que hago yo cuando no sé algo? ¡DARLO TODO! Bueno, todavía estoy pensando ¿Dónde poner estas luces a pilas tan bonitas? Oh, oh, Gravity Falls Qué placer volver aquí Me llamo Bill Cypher Y supongo que tú eres una especie de muñeco de un ventriloquio Es broma, sé quién eres, Gideon ¿Qué eres tú? Sí, que se caliente todo alrededor para que el calor entre por dentro Como en un... Pues se acabó A partir de ahora me llamarán Dave el Valiente ¡Tienes una araña! ¡Ay, quítamela! ¡Quítamela de encima! Dave, consulta... ¿Cómo que mi archivo no existe? ¡No puedes hacerme esto! ¡Estaba en la última página de mi tesis! ¿Qué opinas, Gideon? ¡Esta es la peor noche de toda mi vida!